Música Me quiero quedar aquí en Perú, suiza Total, le digo, vamos a inventar algo Vamos a decirle que la carta no cuesta 100 mil Sino que cuesta, pues, o sea, 300 mil Para desanimarlo al tip Fui y le digo a Rudy Cuando tú me preguntaste, yo te di la cantidad Ahora que yo a hablar con los dirigentes Me dicen que ellos, ni hablar Me dicen, no, yo ser suizo Suizo más Tener su palabra, tú decirme 100 mil Yo traernos 100 mil, nosotros hacer una operación Entonces le dije, Rudy, entiéndeme O sea, esa fue una Idea mía La transacción era sin intermediarios Sin intermediarios Hablaba medio español Pero un español, me cuento O sea, que los suizos es el país en donde Todo el mundo te habla Siete idiomas Fácil Total, el tipo al rato Ok, yo pagar los 300 mil dólares Cuando dijo pagar los 300 mil dólares Ahora qué hago Porque honestamente te digo En aquel entonces yo no quería ir No quería ir porque me habían dicho Pues que en Suiza hacía un frío Nieve O sea, y aquí pues Aquí nunca llueve Sí, claro En aquellos años Ya te imaginas Cuando fui a hablar con los dirigentes de Alianzas Y yo me quería vender en 100 mil Le voy a dejar 300 mil O sea, que guau No lo pensamos dos veces O sea, y me acuerdo Que en aquel entonces Quien me acompañó para irme Fue el negro Lucho Vargas Ajá Se sube al avión conmigo Se va Oye, y este suizo O sea, tenía todo preparado Cuando llegamos a Alemania No, primero Alemania Para agarrar la conexión a Basilea El tipo tenía periodistas O sea, esperando a ir a Alemania Subidos en el avión Tomándome fotos El pleno abuelo Con la camiseta Llegué allá Todo un montaje Que tenía todo preparado El tipo Aguanté seis meses En Basilea Aguanté seis meses Por lo que te dije O sea, imagínate Si los jugadores No eran profesionales Todos los jugadores O sea, eran médicos Abogados O sea, todos tenían otra profesión Y solamente entrenaban en la noche El tipo me llevó Yo viví en la casa En la casa de él El tipo me daba pues ensaladitas O sea, yo llegué a pesar Sesenta y seis kilos Me fui con setenta y cuatro kilos Y pesaba sesenta y seis Estaba todo chupado Todo jeroso Todo Y así tenía que Pero jugaba con buzos Jugaba con gorros Jugaba con la Por el frío O sea, por la nieve O sea, no lo soportaba O sea, entrenaba mañana Tarde y noche Porque el entrenador Me hacía entrenar a mí Yo solo Por eso es que estaba como estaba Y sin alimentarme Como me iba a hacer O sea, pero No me fue mal O sea, los suizos hasta ahora Imagínate que Acabo de cumplir sesenta años Me mandaron una carta De felicitación O sea, los dirigentes Los hinchas Toda la gente de Basilea Una carta bellísima O sea, de felicitación Por mis sesenta años Y agradecidos Por mi paso Por el Basel Recordándome Pero en tu caso A diferencia de Julio Bailón Que se fue primero A la Fortuna de Colonia En Alemania Y no le fue bien No No le fue bien El clima El ambiente distinto El idioma El idioma El idioma Y dos A la hora que llego El tren ya había pasado Ya se había ido No fui Me perdí ese partido O sea, porque ya no había forma No había forma Claro Y a partir de ahí Dije Nunca más Y a partir de ahí aprendí A todo sitio No hay tal hora Esa es la hora La aprendida Es el horario suizo Como deben ser Como estaba yo ya Con esos deseos De quererme ir Imagínate O sea Antes De que sucediese todo esto Apenas yo me fui a Suiza Aparecieron los de Barcelona A quererle Ofrecer a él Le ofrecían creo que Un millón de dólares Para que yo me fuera Fuera a Barcelona Porque Barcelona Había venido aquí a Lima Para buscarme Pero ya él Se había adelantado El tipo dijo Yo no venderte Me dijo Tú quedarte aquí En Basilea Y ahí cuando se iban A mi compadre Esos tipos Ah, sí Y después Aparece el Porto O sea Con todo esto Que yo le decía Que me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Porque no No me adapto Aparece el Porto Y le ofrece 400 mil dólares Y como yo ya estaba Como estaba El tipo dijo Hacemos la operación Hace la operación Y miren la honestidad De este tipo O sea Él pagó 300 mil dólares Por mi carta Me vende 400 mil dólares Y entonces Dice Yo comprarte 300 mil Yo venderte 400 mil De estos 100 mil De diferencias Mitad para ti Mitad para mí Pero yo no darte Dinero Yo depositarlo En una cuenta Aquí en Suiza Y cuando tú Tener tus hijos Ese es para el colegio De tus hijos Y lo hizo así Y lo hizo así El condenado O sea Lo depositó Lo todo así Y ya yo cuando estuve En Estados Unidos O sea Todos esos años O sea Iba ganando intereses O sea La plata depositada Allá Y hoy Rudy Necesito No hay problema Me dice Ya para tus hijos Te re Me hizo la Imagínate El tipo es Hasta ahorita lo tengo Como uno De mis mejores amigos O está vivo Tremendo Tremendo El tipo Y en Portugal ¿Cuántos años? En Portugal Tres años No tienes idea Cuando yo Me venden a Portugal Me voy a Portugal Cuando yo llego A Porto El recibimiento Que me hicieron De eso No me voy a olvidar Nunco O sea Todo el mundo Salió en las calles O sea Desde el aeropuerto Hasta el club En el traslado De eso O sea Toda la gente En la calle Dicen de que Nunca Se había visto Algo así En Portugal Y Bueno Le devolviste Con goles Con goles Sí ¿Hiciste cuántos goles En Porto? Mira La tristeza mía Es de que no tengo Un gol grabado De mi paso Por Portugal Nadie me lo puede conseguir Lo que pasa Que Radio Televisión portuguesa Era quien transmitía Todos los partidos Los fines de semana Estatal Hubo un incendio Y desaparecieron Todos los videos Que ellos tenían En almacén Solamente yo Le daba a saber Amigos Han sacado En los periódicos A ver si un hincha Si alguien pueda tener Grabado goles No tengo No tengo Tú revisas Todos mis videos No hay un Y me cansé Hice un año Hice 37 goles En Portugal Un año En una temporada Hice 37 goles Pero no tengo Ninguno ¿Ese fue entre qué años? 74, 75 y 76 74, 75 y 76 Y estas eran Un número de goles Que batió un récord Que lo tuviste Hasta hace poco Hasta hace poco Hace tres años No me acuerdo Cómo se llama El jugador Este un Creo africano Que estuvo ahí En el Porto Y yo leí En los periódicos Que estaba por vencer El récord de Cubía Decían No tenía ni idea Que yo tenía el récord Como extranjero De haber conseguido Más goles Para el equipo Con el permiso De todos Voy a cantarte A mi alianza Que yo nací En la victoria Mi alianza Dime es mi gloria Mi alianza Dime es mi gloria Alianza Dime Alianza